En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias. Los saludamos con la información más importante de Barranca Bermeja y la región. A continuación nuestros titulares. Funcionarios del Ministerio de Trabajo en Barranca Bermeja levantaron el paro, pero no quedaron satisfechos con los acuerdos pactados por los sindicatos minoritarios. Avances de esta información más adelante, como también hablaremos en la presente emisión de la preocupación que asiste en el Consejo Municipal de Riesgos y Desastres en Puerto Wilches por las inundaciones presentadas en este municipio. Estas y otras informaciones en el noticiero que usted quiere ver. Bienvenidos. Quedó en libertad David Ravelo, el defensor de derechos humanos, pasó siete años en prisión sindicado de ser el autor intelectual del crimen de David Núñez Cala, exsecretario de Obras Públicas. Familiares de David Ravelo aseguraron que se hizo justicia y que los verdaderos culpables del crimen de David Núñez Cala deberán pagar por lo que hicieron. Claudia Andrade, hija del ex senador José Aristides Andrade, sindicado de la muerte del dirigente David Núñez Cala, asegura que su padre es inocente y debe gozar de libertad como David Ravelo Crespo. Trabajadores al servicio del consorcio Navelena se toman a esta hora las puertas de entrada a Cormac Verena para exigir del consorcio el pago de sus salarios atrasados. Ampliación de la información en minutos. El puente elevado será intervenido durante el fin de semana. Desde el sábado y hasta el lunes festivo estará cerrada la vía de ingreso y salida en los dos sentidos de esta infraestructura. Secretaría de Educación envió propuesta para la recuperación de los 38 días de clases perdidos por los docentes y 19 para estudiantes calendario escolar por paro de FECODE. Se espera que el Ministerio de Educación apruebe o modifique la iniciativa. En los deportes, Club Oro Negro sigue formando grandes figuras del fútbol en la ciudad. La cancha Lacotraeco es el escenario deportivo para los entrenamientos. Y al cierre, Escuela de Artes Las Tablas entrega balance de actividades cumplidas durante el primer semestre del presente año y anuncia su trabajo para el resto de 2017. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma Delicias, líder en limpieza, enlace, noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Las entradas a la sede principal de Cormagdalena en la ciudad están bloqueadas por trabajadores al servicio de Navelena. Reclaman pago de salarios atrasados. Desde las 6 de la mañana de este miércoles, trabajadores que prestaron sus servicios al consorcio Navelena para la recuperación del río Magdalena se tomaron las entradas de la sede principal de Cormagdalena en esta ciudad para impedir el ingreso a la misma y presionar el pago de sus salarios atrasados. Bueno, no hemos tomado las instalaciones de Cormagdalena el día de hoy, ya que en el día de ayer se venció un acuerdo, una conciliación que se hizo entre las partes, entre Navelena y Cormagdalena, en el cual Cormagdalena autorizaba la fiducia en la cancelación de los pagos adeudados a los trabajadores que ya suman tres meses. De acuerdo con los trabajadores, el Banco Agrario embargó las cuentas de Navelena, hecho que impide que se cumpla el acuerdo de pago de sus salarios. El dinero está embargado por el Banco Agrario, que es la que tiene la deuda de los 120 mil millones, y que el banco está por encima de nosotros los trabajadores. Dicen que hasta que no se solucione el embargo del Banco Agrario, Cormagdalena no va a autorizar el pago de nosotros los trabajadores. Los trabajadores aseguran que de allí no se retirarán hasta tanto el director encargado de Cormagdalena, Luis Fernando Andrade, de una solución a sus reclamos. Esa es la situación del día de hoy, estamos a la espera de que el doctor Andrade, el director general de Cormagdalena, se pronuncie, que es la única persona que tiene la facultad de poder dar una solución a esta problemática que tenemos el día de hoy. En su última visita a la ciudad, el director Andrade había adquirido el compromiso de pago que se vio frustrado por el embargo del Banco Agrario. Y trabajadores de Navelena aseguran que por la falta de pago de sus salarios, ellos y sus familias carecen de lo esencial para subsistir. De allí la protesta que adelantan en Cormagdalena. Nosotros ya estamos cansados, ya no podemos más, tomamos esta vía de hechos que no va a ingresar ningún trabajador de Cormagdalena hasta que no nos paguen. La única solución de que nosotros nos paremos eso o nos vayamos es que en la cuenta de nosotros aparezca lo que nos deben. Los tres meses de sueldo más la liquidación. Eso es lo que nos deben y Cormagdalena no quiere hacer nada y es la única que nos puede pagar. Porque ya el Estado embargó todas las cuentas de Navelena, de Odebrecht y no pueden mandar plata al exterior y mucho menos tienen plata aquí. Nosotros en el momento son 193 personas incluyendo los directivos o parte administrativa de Navelena las que nos deben sueldos, liquidación y las prestaciones. Ya damos tres meses sin prestaciones. Tres meses que no tenemos seguridad social. La mayoría de otros les ha tocado como un compañero venir ahí al puerto a lavar botes, a limpiar para llevar su sustento de comida a su hogar porque no tenemos y nos adeudan. Al que menos le deben le den cinco millones de pesos. En otras noticias, el puente elevado será intervenido durante el fin de semana. Desde el sábado y hasta el lunes festivo estará cerrada la vía de ingreso y salida en los dos sentidos en esta infraestructura. El secretario de infraestructura, el ingeniero Gerson González, especificó los trabajos que se harán para mejorar la movilidad en la zona. Nosotros estuvimos haciendo una inspección de todo el puente en conjunto, todo el tema estructural. El mismo observamos que se encuentra en óptimas condiciones, que no presenta daños estructurales ni ningún problema estructural. Vamos a levantar todo el pavimento existente y vamos a aplicar uno nuevo. Y hay unas vías circundantes a esta, unas vías de acceso al puente también. Para estas labores se anuncia el cierre de vías para que la comunidad tome rutas alternas y así evitar congestiones vehiculares durante el fin de semana. Vamos a iniciar lo que es la pavimentación, el mejoramiento de la capa de rodadura del puente elevado, aprovechando que es un fin de semana largo que viene con puente y que ya las lluvias se están disminuyendo, ya el tiempo de retorno de las lluvias se están haciendo más largo, entonces confiamos en que no nos vaya a llover para este fin de semana. Por décadas, pobladores aledaños y transeúntes de este puente que comunica el centro con el nororiente de la ciudad esperaban trabajos en la vía por el deterioro de la misma. Lo que vamos a cerrar es el acceso al puente por ambos sentidos, no vamos a cerrar más vías, vamos solo a esta y pues con tránsito estamos trabajando de manera conjunta implementando el plan de manejo de tráfico y ese día van a haber alférez en ambos sentidos indicando pues cuáles van a ser las rutas alternas, pues ahí tenemos la diagonal 60 o se puede salir por la 28, depende del sentido en que se vaya y van a haber otras rutas que en compañía con tránsito se va a estar guiando ese flujo vehicular. González descartó que se presenten fallas estructurales en el puente elevado y por lo tanto se espera que el clima permita el normal desarrollo de las obras de mantenimiento que se harán en el mismo. Y se levantó el paro en el Ministerio del Trabajo pero el grueso de los funcionarios no quedó satisfecho con el acuerdo pactado con sindicatos minoritarios de esta entidad. Luego de un prolongado cese de actividades, funcionarios del Ministerio del Trabajo levantaron el mismo, aunque buena parte de ellos no se muestran satisfechos con los acuerdos. No ha habido ningún logro, Pedro, se quedan siete sindicatos sobre la mesa, se concertan la única propuesta del Ministerio del Trabajo, que es un proyecto de ley para ser nivelados a partir del 2018, unos dineros para ser financiados por bienestar laboral y otro debido a la recuperación del tiempo. Para Sinaltraenpros no es aceptable la propuesta del Ministerio, por ende, en la noche de ayer Sinaltraenpros se levanta de la mesa y la señora ministra queda concertado con los otros siete sindicatos. De acuerdo con este dirigente sindical, lo pactado depende del trámite de una ley y trámite que es incierto por la actual situación política del país. Como dirigentes y nosotros como sindicato ponemos nuestra parte de tranquilidad que estuvimos a la orden y de conformidad a la orden de todos los sindicatos, de todos nuestros afiliados quienes rechazaron la propuesta de la ministra. Eso es un parte de tranquilidad para nuestros dirigentes sindicales del nivel nacional y para esta oficina que por unanimidad a nivel de grupo, los 21 funcionarios creímos en esa protesta, creímos en esa lucha y nos queda el sabor dulce que como grupo pudimos concertar, pudimos reclamar y pudimos hacer una de nuestras mejores actividades a nivel sindicato. A esta hora la normalidad ha retornado al Ministerio del Trabajo en Colombia a pesar de las diferencias entre los sindicatos con los que cuenta este ministerio. Y luego de permanecer siete años en la cárcel quedó libre David Ravelo Crespo, quien había sido sindicado de ser el autor intelectual del crimen de David Núñez Cala, exsecretario de Obras Públicas de la ciudad. Ese es el momento en el que David Ravelo recobró su libertad después de permanecer siete años en prisión por haber sido señalado por alias El Panadero, de ser el autor intelectual de la muerte de David Núñez Cala, exsecretario de Obras Públicas de la ciudad. A ver, muchas gracias, muchas gracias, a ver, hoy cumplo dos mil cuatrocientos cuarenta días de estar injustamente detenido, solamente exijo que cese la persecución contra el suscrito, he sido perseguido por la intencionalidad de asesinarme y además me han perseguido encarcelándome, pero sigo vigente acá. Ravelo calificó su captura como un montaje del paramilitarismo. Yo quiero decirles de que este montaje criminal que me hicieron con dos falsos testigos, ya la fiscalía demostró que mintieron, por eso al falso testigo alias El Panadero le abrieron un proceso judicial por fraude de procesar el concurso con falso testimonio y también le abrieron un proceso al otro falso testigo, Fremio Sánchez. Eran las dos únicas pruebas, entre comillas. Ya se cayeron esas pruebas, no había pruebas para condenarme, pero había todo un montaje por haber denunciado a Álvaro Uribe reunido con paramilitarios en Puerto Berrío. Me cobraron eso, me cayó todo el peso del poder del Estado, me quisieron asesinar y me quisieron asesinar judicialmente también. Para el abogado defensor en este caso aún queda mucha tela por cortar. A su cliente según Villalba le fueron vulnerados todos sus derechos privando lo de la libertad siendo inocente. Eso indica que los siete años que David Ravelo ha estado en la cárcel es una deuda que la justicia colombiana tiene con David Ravelo, así que este primer paso fuera de la cárcel es la cuota inicial de lo que debe ser la reivindicación total de David Ravelo para que toda la sociedad colombiana, para que el mundo sepa que David Ravelo fue un defensor de derechos humanos que purgó una condena de forma injusta. Por su parte, Jael Quiroga, directora de la Fundación Reiniciar el Estado, debe garantizarle a David Ravelo seguridad. Y le he pedido una escolta, sí, un carro blindado y escolta y también una revisión policial perimetral también para que tengan cuidado con David porque todos sabemos que hay gente que no está de acuerdo con que David salga, hay gente que ha tenido interés de que David sea condenado. Ravelo había sido condenado a 18 años y tres meses, ahora su caso pasó al Tribunal de Justicia Especial para la Paz. Y un verdadero drama vivieron los familiares de David Ravelo Crespo durante estos siete años en los que ellos aseguran esperaban que se hiciera justicia. Impacientes y consentimientos encontrados los familiares de David Ravelo esperaron por más de cuatro horas a las afueras de la cárcel que el líder de derechos humanos cruzara la puerta que le permitía quedar en libertad. Felices porque ya la justicia empezó a corregir el error que cometió hace ya casi más de siete años. Realmente eso es lo triste, que una parte de la justicia corrupta se preste para este tipo de montaje. Fueron siete años difíciles y en los que tuvieron que sortear toda clase de situaciones, pero según los familiares de Ravelo siempre creyeron en su inocencia. Fue una lucha ardua, ardua porque cuando se comenzaron a conocer los detalles del montaje y ver uno que la justicia no obra sino que sigue ahí pues en una actitud de cómplice. Al final esperan que se sepa la verdad y que paguen los verdaderos culpables del crimen de David Núñez Cala. No es fácil, no es fácil porque es que son casi siete años encerrado, encerrado pero de toda forma David Ravelo siempre estuvo firmes en sus posiciones, siempre uno lo iba a visitar y era con ese espíritu de ánimo, uno le daba fortaleza, decía esto se va a clarificar, esto sí es un montaje pero hay que seguir luchando hasta que se demuestre la inocencia. Tamboras y un grupo de teatro también estuvieron a las afueras de la cárcel celebrando el regreso a la libertad del líder de derechos humanos. Y está en la ciudad la exconcejal Claudia Andrade quien acompañó a David Ravelo en rueda de prensa de este miércoles asegura que su padre al igual que Ravelo es inocente de la muerte de David Núñez Cala. Califica como burdo montaje la sindicación. Habló para Enlaces Noticias la exconcejal de Barranca Bermeja, Claudia Andrade, hija del ex senador de la República, José Aristides Andrade, luego de conocer de la libertad de David Ravelo Crespo. Hay absolutamente ningún, pero ningún testimonio que pueda soportar semejante mentira. Los testigos son falsos, de hecho están en juicio, la Fiscalía General de la Nación les ha hecho imputación de cargos, acusación, ya uno de ellos, el principal testigo de cargos Mario Jaime Mejía, alias El Panadero, está en juicio por falso testimonio y fraude procesal. Y al igual que Mario Jaime, su compincho, sus compadres, Faremio Sánchez, alias Barbudo, alias Chicharón, absolutamente todos los testimonios son falsos. La señora Andrade igualmente ha destacado el hecho de que Ravelo Crespo sea hora de libertad. Pues muy contenta, yo celebro la libertad de David Ravelo, que es una persona que es inocente en este burdo montaje que hicieron. David ha acudido a la JEP, a la Justicia Especial para la Paz, y pues yo confío que en esta sala de revisión, él va a poder aportar todo el proceso, todas las pruebas, en donde indiscutiblemente se demuestra la inocencia. Claudia Andrade dijo haber aprendido mucho derecho durante todo este proceso. Viviana Núñez, que es colega nuestra, se ha pronunciado mucho en torno a este tema, su mensaje para ella, ¿cuál es? No, yo sencillamente creo que no tengo ningún mensaje, yo estoy en el proceso de mi padre, estoy, estamos actuando en derecho, estamos buscando también la verdad, y realmente no me interesa entrar en polémicas, que realmente esto es de temas jurídicos, de conocimiento, basta con leer las declaraciones, con analizarlas, yo llevo seis años de mi vida dedicada a estudiar a estos delincuentes, y yo creo que cualquier persona que lo hiciera de la misma forma se da cuenta que esto es un burdo mensaje. Ella acompañó a David Ravelo Crespo en la rueda de prensa celebrada este miércoles en la sede principal de la Uso en Barranca Bermeja. Enlace de noticias, ha intentado contactar a Liliana Núñez, hija de David Núñez Cala, para conocer su opinión luego de la liberación de David Ravelo Crespo. Hasta el momento no hemos podido obtener su reporte al respecto. Y la oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del Barrio Colombia, o llame al teléfono 601-0547. Y seguimos llevando a nuestra comunidad del acontecer de la ciudad y de la región. Estas y otras informaciones de enlace de noticias, las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítanos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Momento de hacer una pausa, pero espere al volver información sobre la sesión de contrato para el Puente Peatonal del Palmar, obra que había quedado abandonada. Ya volvemos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. El verdadero cambio está en el Dorado Center. Allí encuentras toda la pinta para papá en este mes de junio. Bermudas, camisetas, polos, jeans y mucho más. A precios especiales para Barranca Bermeja. El Dorado Center, frente al Parque Uribe. Autoservicio La Quinta. Cumplimos 26 años contigo. Aprovecha las grandes promociones y descuentos de aniversario. La Quinta Torcoroma y el Parque. 26 años donde su platica rinde mucho más. ¡Gabrito! Un líder es innovación. Es todoterreno. Es aventura. Es estilo. Es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Suzuki está un paso adelante y te premia bajando los precios de todos los modelos 2018. Aprovecha nuevos modelos y por mejor precio. Recibimos un Moto Usana en parte de pago. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! Balmar 57. Apartamento de tres habitaciones. Desde 81 metros cuadrados. Zona social con gimnasio dotado. Jacuzzi y barbecue. Construye Balmar. Diseñamos espacios exclusivos para tu hogar. Hola, ver enlace televisión desde su celular ahora es más sencillo. Lo primero que tienen que hacer es descargar la aplicación. Luego, la abren. Dan clic. Enseñale en vivo. Y listo. Ahora usted está más conectado con lo mejor de su casa. Enlace televisión más cerca de ti. No quemes tus oportunidades por una comodidad temporal. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ofrece estudios a distancia en administración comercial y financiera. Especializaciones en didáctica de la matemática. En alta gerencia de empresas y gerencia de empresas de salud. Ubicados en la normal Cristo Rey, Barranca Bermeja. Y siguen en la protesta los ex trabajadores de Ecopetrol Temporales, denomina que fueron despedidos desde hace más de dos años. Zulay Ucro se encuentra con ellos. ¿Cuál es la situación? Zulay, buenas tardes. Buenas tardes, pues 38 días cumplen en protesta pacífica trabajadores temporales de la nómina directa de Ecopetrol. Y ellos continúan aquí haciéndole varias exigencias a la estatal petrolera, pero dejemos que sea uno de los afectados que nos cuente. Don Jairo González, básicamente, ¿cuáles son las exigencias que ustedes le están haciendo a la estatal petrolera? Y que nada, que reciben ninguna respuesta. Bueno, nuestra exigencia sería, por ejemplo, como que se nos reconozca los servicios médicos directos con Ecopetrol y se nos restablezca el servicio médico directo como veníamos haciéndolo con el tratamiento médico. ¿Qué otras exigencias tienen? Como es que se nos reconozca, por ejemplo, la pensión directa con Ecopetrol que la tenemos o el reintegro inmediato. Y sería que se nos reconozca también las patologías médicas complementarias a todas las enfermedades que tenemos. ¿Qué les han respondido? Ecopetrol no se ha pronunciado sobre eso en el momento. No tenemos ningún pronunciamiento sobre el caso. ¿Han tenido ustedes apoyo de otras organizaciones? No, hasta el momento no hemos tenido ningún apoyo. Simplemente han venido esporádicamente periodistas de otros medios locales y ya. Hemos ido, sí, al Consejo Municipal. Fuimos el día lunes a las seis de la tarde a una sesión extraordinaria con ellos y expusimos nuestro planteamiento, lo mismo que le estamos diciendo a ustedes. ¿Hasta cuándo van a permanecer ustedes? Nosotros vamos a permanecer indefinidamente hasta que se nos resuelva la situación y si hay la oportunidad de levantar una mesa para negociar lo nuestro. De lo contrario, vamos a seguir indefinidamente hasta el momento. Ellos continúan aquí ubicados en la entrada principal de refinería con unas carpas. En las próximas horas se dirigirán hasta el Ministerio de Trabajo que también ya levantó su cese de actividades y están precisamente a la espera de cómo avanza este proceso jurídico. Con nosotros estaremos ampliando esta información en nuestra emisión de las seis en punto de la tarde. Es por ahora un informe de Zulay Ucros para Enlace Noticias. Gracias Zulay por su información y la Secretaría de Educación envió propuestas para la recuperación de los 38 días de clases perdidos por los docentes y los 19 para estudiantes calendario escolar por paro de FECODE. Se espera que el Ministerio de Educación apruebe o modifique la iniciativa. Lo único cierto hasta ahora es que el 4 de julio próximo los estudiantes y maestros regresarán a clases en los 21 colegios oficiales del municipio. Sin embargo, luego de reunión sostenida con docentes y sindicatos, la Secretaría de Educación planteó al Gobierno Nacional propuesta para la reivindicación de los 38 días de clases perdidos por cese de actividades. Que trabajemos todos los días festivos de aquí hasta el mes de noviembre. Eso quiere decir que recuperaríamos también dos semanas con clase con los niños en el mes de diciembre. Eso quiere decir que iríamos alrededor del 15 de diciembre para terminar el calendario escolar del año 2017. Pero esta propuesta, según el Secretario de Educación, Oscar Jaramillo, está a la espera de ser aprobada por el Ministerio de Educación Nacional. Antes de las 10 de la mañana estará en el correo del Ministerio y esperamos que hoy mismo nos den respuesta sobre el calendario escolar que presentamos nosotros para ya y sí salir definitivamente con una propuesta fija y aprobada por el Ministerio de Educación. Los 40.323 estudiantes de la zona urbana y rural, por su parte, tendrán la habitual semana de receso, comprendida entre el 9 y 13 de octubre. Pero el Magisterio deberá laborar de manera normal. Que arrancamos clase, o sea, ha sido bastante largo el periodo de tiempo que hemos tenido como receso escolar, pero que a partir del 4 de julio los esperamos a todos en las aulas, a los docentes, a los estudiantes y a los papás que tengan la tranquilidad, que sin duda arrancaremos el 4 de julio con todos los estudiantes. Se espera que el estudiantado de los colegios oficiales de aprobarse esta propuesta salgan a vacaciones el 15 de diciembre y los 1.400 docentes continuarían sus actividades hasta casi la tercera semana del mismo mes. Y fue cedido contrato del puente peatonal del barrio El Palmar en la Comuna 4. El nuevo contratista deberá entregar esta obra en un plazo de dos meses. Así lo aseguró el secretario de Infraestructura de Santander, Mauricio Mejía. El secretario de Infraestructura de Santander, Mauricio Mejía, expuso a enlaces noticias el estado del puente peatonal del barrio El Palmar, trabajo que fue cedido a un nuevo contratista. Bueno, mire, este es un puente que fue contratado desde el año 2015 con una firma contratista que venía incumpliendo, que tuvo unas sanciones por incumplimiento y que finalmente en un proceso de conciliación se hizo la sesión del contrato para finalmente poder lograrle dar terminación a este proyecto. En los próximos días el sesionario debe iniciar y tiene solamente dos meses para entregar el puente peatonal debidamente terminado. Sobre el avance de esta obra se dijo. Alcanzamos a hacer aproximadamente un 60% de la obra. Realmente la estructura del puente está construida, faltaba llevarla a proceso de tratamiento y pintura y después llevarla al sitio e instalarla. Y faltaban unas obras eléctricas que son las que debía hacer el sesionario que acaba de recibir el contrato. El funcionario envió un mensaje de confianza a la comunidad en el sentido de que esta obra será terminada. Bueno, primero decirles que esto es uno de los ejemplos más de las malas contrataciones hechas, que este gobierno está haciendo todos los esfuerzos para que estas obras no queden tiradas y abandonadas, sino que por el contrario la comunidad reciba el beneficio porque estos recursos son recursos del orden nacional. Si se llega a declarar incumplimiento y se para la obra, pues tocaría devolverle a la nación los recursos y quedaríamos sin puente y sin recursos. Por eso estudiamos la posibilidad de que se hiciera mejor una sesión de contrato y así poder salvar estos recursos y que la gente reciba este puente en los próximos meses. La obra tiene un costo superior a los 1.500 millones de pesos y son recursos del orden nacional. Y llegó al Centro Comercial San Silvestre, la fábrica en donde podrán construir un mundo lleno de diversión junto a su familia. Están ubicados en el sótano. Visítelos. Y azotados por los ladrones, así denunciaron que se sienten los entrenadores de fútbol de las escuelas que asisten a la cancha La Cotraeco. Mientras intentan construir sueños, la delincuencia los asedia. Sus implementos deportivos se han convertido en el blanco de los ladrones. Sí, esto por lo menos a nosotros se nos ha vuelto algo peligroso, porque usted sabe que son niños entre los 5, 6, 7, como tú, 8, 9 años, tú mismo puedes ver. Y verdaderamente aquí nos tienen azotados lo que es los grupos que vienen a fumar marihuana. Y verdaderamente este es un espacio público para los niños, donde estamos pidiendo la colaboración de la policía. Para el profe Cortina, entrenar bajo estas condiciones es complejo, sobre todo porque los niños están expuestos. Sí, aquí se roba implementación, se vienen disfrazados de jugadores, algunos muchachos saltan las vallas y se llevan los maletines de los jugadores. Aquí el negocio que está al frente fue robado, qué día, rompieron las tejas. Y también esto es una inseguridad y esperamos que acojan esta propuesta nuestra. Buscan apoyo de las autoridades para que sus prácticas en la cancha La Cotraeco no se vean empañadas por los actos delictivos. Es para el bien de los niños, es para el bien de quienes estamos forzando el futuro de ellos a través del deporte del fútbol. Más de 1.500 menores de edad entrenan semanalmente en ese escenario deportivo que está en la lupa de los ladrones. La personería municipal acompañó a usuarios del servicio de salud en la ciudad. Mi hija se llama Amy Alexandra Acosta, ella me nació con un problema renal, ella tiene cuatro años, me la operaron hace dos años y pues de ahí para acá he venido luchando con tutelas, con desacatos, con una cosa y la otra para los servicios de ella. Esta pequeña nació con doble sistema colector urinario. Debido a esto fue intervenida con una cirugía para lograr que su riñón pudiera trabajar de la manera adecuada. Sus controles de nefrología y medicamentos posteriores a la operación no los ha recibido hace año y medio debido a que Café Salud no se los autoriza. Decir de los de Café Salud es que yo no me acerco allá a autorizar y donde yo me he anotado hasta en listas de espera. Ahorita ya me le han agilizado gracias a que me han colaborado mucho de la personería. Mi hija tuvo una recaída, la cual me la hospitalizaron el 29 de mayo. A los siete días le dieron la salida y pues por yo no tener, no contar con el dinero para pagar el copago, que no debía pagar porque la niña tiene tutelas donde me la exoneran de copagos, me detuvieron la niña en el hospital San Rafael. Estamos trabajando en el caso de la niña Emi Alessandra porque es una bebé que ha sido intervenida quirúrgicamente para mejorar su sistema urinario, pero después de la operación le han venido negando el tratamiento y los medicamentos que ella requiere. Por eso la niña presenta unas crisis y el pasado 29 de mayo presentó de verdad una situación bastante complicada y estamos mirando cómo podemos llevar este caso ante la superintendencia de salud para efectos de que a la niña no se le siga negando estos tratamientos. La personería municipal se comunicó con su EPS por los requerimientos de Emi Alessandra y aseguraron que verificarán el caso. Y dos nuevos registradores delegados fueron presentados de manera oficial en el cuarto comité de seguimiento electoral. El acto se cumplió en las instalaciones del Centro Popular Comercial. Se desarrolló en el CPC el cuarto comité de seguimiento electoral. En esa oportunidad el encuentro de autoridades buscó dar a conocer de manera oficial a los dos registradores delegados para elecciones atípicas de referendo revocatorio del próximo domingo 2 de julio. Se trata de Alejandra Lerma y Héctor Ariel López Daza. La secretaria de Gobierno, Mayer Liuyó, que lideró la presentación de los funcionarios delegados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, quienes acompañarán el proceso de mecanismo de participación ciudadana. Alejandra Lerma y Héctor López fueron puestos en contexto sobre el proceso por parte de las autoridades. Personería municipal, procuraduría, contraloría, comunidad en general, fuerzas militares y autoridades de policía participaron del comité. Se espera que el próximo viernes 30 de junio se realice un consejo de seguridad para determinar las medidas que garanticen el normal desarrollo de las próximas elecciones. Momento de hacer una pausa, pero espere al regresar información sobre la Escuela de Fútbol Oro Negro. Ya volvemos. Invisalign, ortodoncia invisible. Resultados muy visibles. Únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante en calidad. En materiales ectricos. Electrofair, ilumina tu vida. Dígale sí a convertir su pasión en una historia llena de logros. En Crediaportes como Ultrasan, le decimos sí con nuestros microcréditos y créditos de libre inversión. Visítenos. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. En Sanautos Motoresa Barranca Bermeja. Durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo dos mil diecisiete. Fortuner, Prado, Hilux y RAV4. No hay excusa para no comprar Toyota. Nuestra historia, el camino construido, que nos recuerda una vez más que lo hemos hecho en compañía. Cumplimos veintiséis años contigo. La quinta, veintiséis años con los mejores precios. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ofrece estudios a distancia en administración comercial y financiera, especializaciones en didáctica de la matemática, en alta gerencia de empresas y gerencia de empresas de salud, ubicados en la normal Cristo Rey, Barranca Bermeja. Cuida tus ojos con la óptica SIO limitada, consulta integral y exámenes computarizados. Somos fabricantes de lentes optálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región. Conturas optálmicas e industriales, óptica SIO limitada. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Estamos hechos para persistir. Así es como descubrimos quiénes somos. Instituto San Fernando Ferrini, primaria y bachillerato, en jornada diurna, o si lo prefiere, bachillerato por ciclos, dos grados en un año, en jornadas nocturna y fines de semana. Gran celebración del Día de la Madre y el Padre, en el Club de Mares, este 24 de junio. Show, animación musical, cena y regalos sorpresa. Asiste y disfrute en familia. 12 del mediodía, 35 minutos y continuamos con información deportiva. La Escuela de Fútbol Oro Negro continúa formando deportistas en Barranca Bermeja. Varios de sus deportistas en diferentes categorías se encuentran compitiendo en campeonatos nacionales. Esos pequeños hacen parte del Club Oro Negro, sueñan con grandes metas y convertirse en las glorias del fútbol. Se reúnen para aprender técnica y valores que van ligados a sus prácticas. Jugando en la categoría sub-17, la misma Federación Colombiana de Fútbol, la sub-15 que iniciamos este fin de semana en Caracol y Bucaramanga. Y nos aprestamos para representar a Barranca Bermeja en el torneo zonal departamental de la Pony Fútbol, donde esperamos hacer una presentación y ojalá se nos dé la oportunidad de ir a representar a toda la zona oriental a Medellín. Las categorías más avanzadas de este club ya están participando en torneos de talla nacional. Bueno, es una escuela muy representativa a nivel nacional con reconocimiento por lo que no hemos ganado en los campeonatos en los cuales hemos participado por parte de la Federación Colombiana de Mayor, de Fútbol. Un club que mantiene la categoría hasta la sub-21, donde actualmente terminamos participación en la sub-20. Para algunos la distancia no es impedimento. Hasta esta cancha llegan desde las poblaciones más cercanas a forjar sus anhelos. Sí, sí, nosotros tenemos jugadores de casi todo el área del Magdalena Medio, hasta de Pailita, Cesar, tenemos de La Gloria Cesar, tenemos unos mandan porque realmente la escuela ha mostrado trabajo, ¿no? Tenemos de Yondó, tenemos de Puente Sogamoso, de Cantagallo, de Puerto Wilches, de Cimitarra, ¿no? Además de esto, pues, la gran acogida que ha tenido esta escuela porque el jugador Kevin Leonardo Mier salió de acá, es jugador de la Selección Colombia de la Sub-17, que va a ir a la India a representar a Colombia, es jugador de Atlético Nacional, lo mismo de Michael Naygómez que está con el envidado en la AL. Los entrenamientos de este club se adelantan todas las tardes y los fines de semana en la cancha La Cotra Eco. Modificaciones a la nómina del equipo Alianza Petroleras se han conocido en las últimas horas. Son varias las figuras del aurinegro que llegarían y otras que salen. Una vez finalizada la Liga 1, que dejó como campeón Atlético Nacional, los equipos del fútbol profesional colombiano ya están haciendo sus movimientos para tener las mejores plantillas para el segundo semestre. El club aurinegro, que por estos días se encuentra en suelo antioqueño, disputando partidos de pretemporada, ya presentó algunos refuerzos y de la misma manera se dieron a conocer a algunos jugadores que también dejarán el club para unirse a otras escuadras del fútbol de nuestro país. Los nuevos jugadores del club son Manuel Palacios, atacante que milita en la tercera división del fútbol portugués. También se sumó al equipo el defensa Daniel Briseño, de 31 años, que viene de jugar con el Deportivo Lara de la primera división del fútbol de Venezuela. Por otra parte, Álex Castro deja la alianza para unirse al Deportivo Cali. Este mismo equipo realiza acercamientos para llevarse al guardameta Ricardo Jerez. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Momento de hacer una pausa, pero no se muevan porque al regresar tenemos para ustedes información interesante desde la Escuela de Arte Las Tablas. Ya volvemos. La Escuela de Arte Las Tablas te ofrece Taller Inducción al Arte Taller de Arte Incluyente Taller de Actuación Inscripciones Abiertas Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja Aguas de Barranca Bermeja Se traslada a nueva sede Para su mayor comodidad Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente En la calle 49, número 1768 Del Barrio Colombia Nuevas instalaciones Mayor espacio y mejor acceso Horarios de atención de lunes a viernes De 7 a 11 de la mañana Y de 2 a 5 de la tarde Aguas de Barranca Bermeja Toma lo mejor de nosotros Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado los mejores precios Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! El ruido es uno de los contaminantes más agresivos Los sonidos inarticulados, sin ritmo ni armonía y confuso son ruidos Y pueden alterar la capacidad auditiva Se recomienda no escuchar ruido que sobrepasen los 65 decibeles La sobreexposición de ruido de manera continua puede ocasionar sordera, estrés e hipertensión O afectar el corazón, producir insomnio e irritabilidad Entre otras alteraciones del cuerpo humano Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos En Barranca Bermeja, sí es posible trabajar por una ciudad segura y en paz Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables Que quedarán para toda la vida ¡Feliz día, papá! Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp Preservamos la naturaleza Seis años al servicio de Barranca Bermeja Miles de usuarios en Barranca Bermeja, Colombia y el mundo ya la descargaron Y disfrutan de todo nuestro contenido ¡No te quedes por fuera! Descarga ahora enlace Televisión en tu Smartphone Disponible en App Store y Google Play Continuamos con más información y a esta hora en el set de Enlace Noticias Se encuentra con nosotros Gloria Perdomo Asistente de la Escuela de Arte de las Tablas Quien va a entregarles un balance de las actividades cumplidas durante el primer semestre de este año Muy buenas tardes para usted Gloria Bienvenida a Enlace Noticias ¿Cuál es este balance de actividades de la Escuela de Arte de las Tablas? Muchas gracias Yanith Muy buenas tardes Escuela de Arte de las Tablas cerró su ciclo de talleres Hicimos taller de inducción para niños de 5 a 10 años Este año empezamos una nueva labor con un taller que llamamos taller de inclusión Que es para niños con necesidades educativas especiales Y el taller de actuación para jóvenes Hicimos clausura el pasado sábado con muestras de cada uno de esos talleres que realizamos En teatro, en danza, en plástica y en actuación Yanith ¿Cuál ha sido la respuesta del público a esta iniciativa de la Escuela de Teatro de las Tablas? Pues muy positiva Sin embargo seguimos haciendo la invitación a toda la ciudadanía En este momento por ejemplo estamos en el taller de vacaciones creativas Para chicos de 5 a 10 años Y estamos con ellos trabajando la parte del teatro, la parte del baile y la parte de la plástica O la pintura todos los días en horas de la tarde Yanith Entonces está abierta la invitación para que aquellos papitos que están Que no saben qué hacer con sus chicos Los pueden llevar a las tablas al taller de vacaciones Esto para vacaciones creativas ¿Qué viene para el segundo semestre de la escuela? Si Dios lo permite con la bendición de él Yanith Deseamos empezar un taller que lo hemos llamado taller de formación actoral Donde esperamos tener acogida que sea un taller para personas adultas Donde puedan profundizar en la actuación Tendremos allí maestros que han sido formados en la Universidad del Bosque Maestros en actuación Quienes serán los que van a desarrollar el taller Para personas que les nazca que tengan esa pasión por el teatro ¿Dónde pueden encontrar más información? Nosotros estamos ubicados en el barrio Pueblo Nuevo Pasitos abajo del Distrito Militar El contacto es el 311-872-4240 Para todas las personas que quieran tener más información Así es Éxitos para la Escuela de Arte de las Tablas en Barranca Bermeja Que siga fortaleciendo todo este talento que hay en nuestra tierra Hasta aquí la información más importante de Barranca Bermeja y la región Antes de despedirnos les recuerdo Materiales Eléctricos Electrofer ilumina tu vida Ahora en la avenida 36 Nosotros nos vemos a las 6 en Punto de la Tarde Con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias Feliz tarde para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!